Agustín Guevara, el responsable del área de seguridad vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Dentro de la Semana Nacional de la Seguridad Vial, ustedes están desarrollando diversas actividades. Si nos puede indicar más o menos. Ante todo, muy buenos días, señores periodistas. Un saludo cordial, asomable a la audiencia. Sí, efectivamente estamos en la Semana Nacional de la Seguridad Vial, esto de conformidad al Decreto Supremo la 034 del 2010, donde indica que debemos realizar actividades por la Semana Nacional de la Seguridad Vial en favor de las niñas y la juventud, que son los más vulnerables en los asistentes de tránsito. Pero también, gente, para el día de mañana ustedes tienen previsto una caminata. Si nos puede explicar más o menos. Sí, toda la semana ya estamos con estas actividades. El lunes hemos empezado con las charlas de sensibilización en las instituciones educativas, que todavía aún faltaban, porque todo el año también tenemos esas charlas en las instituciones educativas. Y no solamente aquí en Abancay, sino estamos llegando ahora a todas las provincias de nuestra región con las charlas de sensibilización. Y es más, también estamos, no solamente vamos a distar charlas, sino estamos dejando material didáctico porque ya se ha aprobado el Plan Nacional de Seguridad Vial. Entonces, desde el año 2018 ya va a ser un curso, dentro de este, como un curso, por ejemplo, como de repente como comunicaciones, matemáticas, así ya va a ser un curso, como ya está aprobado el Plan Nacional. Entonces, para eso les estamos también dejando ya textos para que ellos, para que los docentes puedan enseñar lo que es seguridad vial. Bien, el día martes hemos tenido ya la campaña de, conjuntamente que la policía, que era Abancay te quiero sano y sin ruidos, es para los conductores que se están tocando demasiado claxon acá dentro de la ciudad. De igual manera, ayer hemos hecho un concurso de periódicos murales internos, que ya nos vamos a, ya van a traer a los ganadores, los telaujales que están encargados de eso, ya nos van a traer. Y el día de hoy también hemos continuado con las charlas de sensibilización en los centros educativos. De igual manera, estamos dejando textos para la enseñanza. Mañana tenemos la caminata, que también la caminata no solamente es aquí en la región Apurima, sino es a nivel nacional, es esta caminata, caminatas nacionales por la seguridad vial. Con el lema de, salvemos a los niños del Perú con seguridad vial. ¿Quiénes participan en seguridad vial? Vamos a participar todos los miembros del Consejo Regional de Seguridad Vial, que están conformados por instituciones, por ejemplo, como la Policía Nacional, la Dirección Regional de Educación, Salud, Indecopi, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Abanca y, obviamente, la Dirección Regional de Transportes, Dirección Regional de Trabajo. ¿Y el recorrido? El recorrido, acá, como verán, acá en el croquis, la concentración es a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, en la iglesia del Señor de la Caída. Sí, acá tenemos el croquisito. Ya. Tenemos acá, es 8 y 30 la concentración y viene por Prado Bajo hasta Núñez. Núñez nos vamos por Elías hasta el Parque Micaela Bastidas. Volteamos por Arenas, todo Arenas, hasta Mariscal Gamarra. Mariscal Gamarra bajamos hasta Calle Lima y terminamos en la Plaza de Armas. Entonces, esa es la caminata que vamos a hacer. Van a participar, como les vuelvo a repetir, las instituciones públicas, también instituciones educativas que ellos, prácticamente, que para ellos se hace este tipo de actividades. Y el día domingo vamos a cerrar con el izamiento del Pabellón Nacional. Lo va a izar acá la Dirección Regional de Transportes como miembro que preside el Consejo Regional de Seguridad Vial como Secretaría Técnica. Estará a cargo del director regional, el ingeniero Giovanni Niño de Montorre, y también los funcionarios y los trabajadores vamos a estar presentes. Y también las instituciones. De igual manera, también van a participar instituciones educativas con alegorías alusivas a la seguridad vial y se les va a premiar, se les va a dar un estímulo a los niños. De igual manera, también su refrigerio, como siempre se les ha dado, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a terminar la Semana Nacional de la Seguridad Vial. Hay un hecho que también es bueno resaltar. Por ejemplo, ustedes el día martes han terminado una marcha con el fin de sensibilizar especialmente a los transportistas a fin de que no hagan un uso excesivo de las bocinas, de los plazos, porque eso molesta a muchas personas que estamos aquí en la ciudad de Alcáñez. Sí, no, yo quisiera decirle más. No solamente molesta, sino daña los oídos, daña los tímpanos. Y eso es lo que, más que todo, en este aspecto también, los niños son los más vulnerables, porque de ellos los tipos de sus órganos recientes están en formación. Entonces, para eso hemos hecho esta campaña, para que los conductores se sensibilicen, porque usted verá, por ejemplo, en horas puntas en las acciones públicas, hay tanta aglomeración, tanta congestión vehicular, y es un concierto de cláxones. Y lamentablemente, a veces cuando nosotros visitamos los cursos de capacitación, no asisten ni siquiera a los cursos de capacitación, por eso yo hago un llamado a los conductores, que seguramente el curso de capacitación lo vamos a dictar a mediados del mes de noviembre, que va a ser el último curso, porque en la banquilla hemos dictado siete cursos ya. Y vamos a cerrar con el último curso, que va a ser el octavo curso de capacitación sobre seguridad. Ahí también se les incide que no deberían no tocar clases, porque está prohibido, está multado, pero sin embargo, hacen caso omiso. Entonces, ojalá que con estas marchas de sensibilización podamos llegar a la población, podamos llegar a los conductores, y que tengan, pues ellos también se sensibilicen, porque como acá hay un límite que hemos puesto, ¿no? Que, por favor, el niño suplica que, por favor, no toquen classo, que dañan a sus oídos, y que pueden ser sus hijos también, por los que están siendo dañados los oídos, con el excesivo toque de classo en la banquilla. Muy bien. ¿Algo más que pueda usted agregar con relación a esta semana mundial? Solamente hacerle la invitación a la población abanquina para que también ellos sean partícipes de esta Semana Nacional de la Seguridad Vial. Lo hacemos con la intención de sensibilizar a la población abanquina y a Purimania, porque no solamente se ha hecho en Abancay, también se está haciendo en las demás provincias, porque las demás provincias también tienen sus consejos provinciales de seguridad vial. Entonces, estamos haciendo así, unidamente, estamos haciendo todos, para, como le vuelvo a repetir, para sensibilizar a la población las consecuencias que traen consigo los accidentes de tránsito. Muchísimas gracias a ustedes.